Y ahora, para todas vosotras, el bigote Mañones, respetos ¡Felicidades, mira! ¡Y una botella en español! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me mires se me sube el corazón Una poquita alejó en el corazón En mi silencio tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo voy en el río llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando